Mientras maneja, ¿cómo puede conservar gasolina mirando delante de su vehículo? a. Reduciendo la necesidad de frenar rápidamente. b. Acelerando rápidamente para pasar o evitar el tráfico lento. c. Bajando de velocidad gradualmente. d. Tanto a como c. c. Bajando de velocidad gradualmente. Al mirar hacia adelante, puede ahorrar combustible. Cada vez que tiene que detenerse rápidamente, toma tiempo y combustible para que su vehículo vuelva a funcionar con velocidad. Los conductores que miran hacia adelante pueden reducir la velocidad gradualmente o cambiar de carril para evitar frenadas innecesarias que conducen a una menor cantidad de millas por galón. ¿Cómo revisa sus puntos ciegos? a. Viendo en sus espejos laterales. b. Girando su cabeza y viendo sobre sus hombros. c. Viendo en su espejo retrovisor. d. Viendo fijamente hacia adelante. b. Tanto a como c. Ve girando su cabeza y viendo sobre sus veteranos. b. Viendo en su talla. g. Ve girando su cabeza y viendo sobre sus hombros. Cuando va a dar vuelta usted debe Completa el espacio en blanco Completa el espacio en blanco Completa el espacio en blanco Barra baja A. Acelerar B. Mantener la velocidad C. Variar la velocidad D. Reducir la velocidad D. Reducir la velocidad La velocidad es probablemente el factor más importante en el que usted debe concentrarse cuando vaya a cruzar. Usted debe reducir a una velocidad que le permita mantener el control de su vehículo, le permita permanecer en su carril durante el cruce y le permita reaccionar ante situaciones inesperadas. ¿Qué significa una línea amarilla discontinua separando los carriles? A. Que puede adelantar si es seguro hacerlo B. Que ambos carriles van en la misma dirección C. Que no puede adelantar D. Tanto A como B A. Que puede adelantar si es seguro hacerlo B. Las líneas amarillas separan el tráfico que mueve en direcciones opuestas. Una sola línea discontinua amarilla en el centro de la carretera indica que se permite el paso de vehículos que viajan en ambas direcciones. B. Los conductores deben estar atentos al tráfico que viene en dirección contrario antes de pasar. V. Que queridos B. Vas a GZEAT.com y cargar tu cheateate garantizado si es seguro hacerlo. ¿Qué es el carril izquierdo? C. Revisar los retrovisores, encender las luces direccionales y mirar alrededor para revisar si hay otros vehículos y acelerar ligeramente para cambiar de carril. C. Revisar los retrovisores, encender las luces direccionales y mirar sobre su hombro derecho para revisar si hay tráfico antes de cambiar de carril. C. Además de revisar los espejos y la señalización, cuando cambie de carril debe verificar los puntos ciegos de su vehículo mirando por encima del hombro en la dirección en que desea mover. C. Su jefe lo regaña antes de salir del trabajo. No le dice nada, pero cree que es injusto y está muy molesto. Cuando llega a su vehículo, usted debe C. A. Poner la radio con volumen alto para no pensar en eso. B. Manejar rápido en la interestatal para desahogarse. C. Tomarse unos minutos para relajarse antes de manejar a casa. D. D. Detenerse en su bar favorito y tomarse unos tragos antes de irse a casa. C. Tomarse unos minutos para relajarse antes de manejar a casa. C. Las personas que acaban de tener discusiones violentas o que están enojadas o en duelo necesitan algún tiempo para refrescarse o para hacer un ajuste antes de conducir un automóvil. C. Sacar sus frustraciones o enojo mientras conduce es ejercer un juicio muy pobre y puede ser una forma costosa de demostrar sus emociones. C. Tomarse unos minutos para relajarse antes de irse a casa. ¿Cuál de los siguientes no pasa después de beber alcohol? A. Sus reflejos y tiempos de reacción se hacen más lentos. B. Su percepción de distancia y velocidad se distorsionan. C. Disminuye su alerta. D. Se calma para concentrarse. D. Se calma para concentrarse. C. El alcohol reduce el tiempo de reacción, reduce su capacidad de ver con claridad, cambia su juicio sobre la velocidad y las distancias, reduce su capacidad de recuperarse del resplandor de los faros y a menudo reduce sus inhibiciones y lo hace más propenso a correr riesgos. C. Durante condiciones de clima y de tráfico normales, mantenga una distancia mínima de seguimiento de... A. Completa el espacio en blanco. Completa el espacio en blanco. Barra baja, barra baja. A. Un segundo. B. Dos segundos. C. De tres a cuatro segundos. D. Cinco segundos. C. De tres a cuatro segundos. Entre más distancia deje entre su vehículo y los otros, más tiempo tendrá para reaccionar. Mantenga una distancia mínima de seguimiento de tres a cuatro segundos durante condiciones de clima y de tráfico normales. Incremente su distancia de seguimiento durante condiciones de clima y de tráfico inusuales. Conducir a la defensiva es... A. Conducir agresivamente. B. Usar estrategias para conducir con seguridad para prevenir accidentes. C. Más peligroso que no conducir a la defensiva. D. Una mala idea. B. Usar estrategias para conducir con seguridad para prevenir accidentes. Conducir a la defensiva es usar estrategias para conducir de forma segura para prevenir accidentes. Esto significa que usted altere su forma de conducir para ajustarse a las condiciones del clima, la forma como se siente y las acciones de los otros conductores, ciclistas y peatones. Ciertas señales y marcas en la autopista requieren que usted obedezca a la instrucción indicada. Esas señales son conocidas como... A. Señales regulatorias. B. Señales de advertencia. C. Señales informativas. D. Señales de guía. A. Señales regulatorias. Todas las señales regulatorias ameritan una acción que usted debe tomar. La falta de cumplimiento está sujeta a penalización. ¿Cuál de las siguientes es una causa común de un choque? A. Manejar desatendidamente. B. Velocidad excesiva por las condiciones. C. Siguiendo demasiado cerca. D. Todas las anteriores. Conducir muy rápido es una causa importante de accidentes automovilísticos. No prestar atención a los alrededores también puede hacer que un conductor colisione con otros vehículos. La mayoría de las colisiones traseras son causadas por vehículos que siguen muy de cerca. A. Cuando necesita cambiar de carriles, ¿es importante? A. Indicar su intención antes de hacer el cambio. B. Fijarse bien para ver que no hay un carro en el lugar ciego. C. Asegurarse que el carril no está ocupado antes de entrar. D. Todas las anteriores. D. Todas las anteriores. Siempre haga una señal de al menos 5 segundos antes de hacer un cambio de carril o salir de una autopista. Antes de hacer un movimiento hacia un lado, gire rápidamente la cabeza para ver si su punto ciego está despejado. D. El conductor que ha bebido alcohol antes de ponerse tras el volante. A. Siempre está consciente de los riesgos que toma. B. No tienen control sobre sí mismo o sobre el vehículo que maneja. C. Es un mejor conductor porque tienen más cuidado. D. Tiene un tiempo de reacción más rápido. D. No tienen control sobre sí mismo o sobre el vehículo que maneja. D. El alcohol es un depresor que afectará muchos procesos de pensamiento necesarios para una conducción segura. D. Estos incluyen juicio, visión y otros sentidos, concentración, comprensión de lo que está sucediendo y tiempo de reacción. D. ¿Qué puede hacer para evitar la necesidad de frenar de emergencia o en seco cuando maneja? A. Sonar la bocina para que los demás estén conscientes de su presencia. B. Mirar hacia adelante y mantener una distancia de seguimiento segura. C. Manejar solo en el carril derecho. D. Manejar más lento que el resto de vehículos. B. Mirar hacia adelante y mantener una distancia de seguimiento segura. Mantener una distancia de seguimiento segura le permitirá reaccionar a un problema que esté adelante sin la necesidad de frenar súbitamente, lo que podría causar que un conductor detrás de usted choque con la parte posterior de su vehículo. ¿Qué puede hacer para evitar la necesidad de frenar un vehículo en una autopista pública? Usted puede tomar bebidas alcohólicas en un vehículo en una autopista pública. A. Mientras no maneje. B. Solo si maneja en la parte trasera. C. Solo si maneja en la parte trasera de un camión pick-up. D. Es contra la ley tomar bebidas alcohólicas en una autopista pública. D. Es contra la ley tomar bebidas alcohólicas en una autopista pública. D. Es ilegal consumir o poseer cualquier bebida alcohólica en un camino público o en una acera pública. D. Además, tener un recipiente abierto de bebidas alcohólicas en el área de un vehículo normalmente ocupado por el conductor o los pasajeros está prohibido en cualquier vía pública. D. En una carretera con dos o más carriles de tráfico que van en la misma dirección te acercas a un vehículo de emergencia que está detenido con las luces de advertencia encendidas. D. Debes a. Disminuir la velocidad. Si es posible cambiar de carril para no conducir al lado del vehículo de emergencia detenido. D. Conducir hacia el lado derecho de la carretera y detenerte. C. Permanecer en tu carril y seguir conduciendo a la misma velocidad. D. Acelerar para pasar rápidamente los vehículos detenidos. D. A. Disminuir la velocidad. Si es posible cambiar de carril para no conducir al lado del vehículo de emergencia detenido. D. Si se acerca a un vehículo de emergencia, una grúa o un vehículo de asistencia en el camino que está detenido con luces intermitentes, usted debe cambiar de carril para no conducir al lado. D. Si solo hay un carril en cada dirección, o si cambiar de carril no sería seguro, usted debe disminuir la velocidad hasta al menos 5 millas por hora por debajo del límite de velocidad indicado y darle al vehículo tanto espacio como sea posible. D. Siempre reduzca la velocidad y prepárese para detenerse cuando se aproxime a una escena de emergencia. D. ¿Cuáles son signos de un conductor borracho? A. Zigzagueo entre carriles. B. Manejar más despacio que el flujo vehicular normal. C. Se detiene rápida y repentinamente. D. Todas las anteriores. D. Todas las anteriores. Las señales de un conductor ebrio, que la policía está entrenada para reconocer, incluyen exceso de velocidad, zigzaguerar, conducir más despacio que el flujo de tráfico normal, hacer movimientos bruscos y hacer paradas rápidas y repentinas. ¿Esta señal significa? A. Pare. B. No hacer vuelta en U. C. Ceda el paso. D. No entre. D. No entre. D. Esta es una señal de «no pase». Se ubica al principio de calles de una sola vía y rampas para indicar que usted no debe conducir hacia ellas en la dirección que lleva. ¿Una señal de «no pararse» en ciertos lugares significa? A. No puede detener su vehículo allí. B. Puede estacionarse allí si el conductor permanece dentro del vehículo. C. Puede detenerse temporalmente para subir o bajar pasajeros. D. Puede detenerse para cargar o descargar mercancía. C. Puede detenerse temporalmente para subir o bajar pasajeros. Una señal de «no se detenga» significa que usted solo puede hacer una parada temporal para subir o dejar pasajeros. ¿Esta señal significa? A. Manejar en círculo más adelante. B. Final del carril. Unirse a la izquierda. C. Una intersección con rotonda más adelante. D. Curva adelante. A. Manejar en círculo más adelante. Esta señal indica que encontrará una rotonda adelante. C. Un sistema de escape con una fuga puede... A. Causar un uso excesivo de aceite. B. Hacer que su vehículo requiera un mantenimiento más pronto de lo normal. C. Volverlo somnoliento mientras maneja. C. Volverlo somnoliento mientras maneja. D. Prender fuego en calles rurales. Y enfriar los gases calientes provenientes del funcionamiento del motor. C. Los humos de un sistema de escape con fugas pueden causar la muerte en muy poco tiempo. C. También puede causar somnolencia al conducir. Usted quiere dar vuelta a la izquierda en una intersección. La luz es verde pero hay bastantes vehículos en su dirección. Usted debe... A. Usar la siguiente intersección. B. Esperar en el cruce peatonal a que haya menos tráfico. C. Esperar en el centro de la intersección a que haya menos tráfico. D. Ejecutar su derecho de paso porque tiene la luz verde. C. Esperar en el centro de la intersección a que haya menos tráfico. C. Al girar a la izquierda a donde hay tránsito aproximándose, usted debe esperar a que pasen esos vehículos antes de girar. C. Usted puede ingresar a la intersección para prepararse para cruzar a la izquierda si la luz está verde y ningún otro vehículo delante de usted planea dar vuelta a la izquierda. C. Usted pide prestado el vehículo. C. No mostrarle a su amigo que no está familiarizado con el vehículo. C. Ignorar defectos obvios para no avergonzar a su amigo. D. Tomarse unos minutos para familiarizarse con la operación y ubicación del equipo del vehículo. D. Tomarse unos minutos para familiarizarse con la operación y ubicación del equipo del vehículo. C. Cuando maneje un vehículo desconocido, tómese unos minutos para familiarizarse con la ubicación y operación de las señales de advertencia de giro y peligros, luces y selector de luces, limpia parabrisas, frenos, selector de marchas y bocina. Cualquier defecto debe ser corregido antes de conducir el vehículo. C. Cuando maneje en calles resbalosas, usted debe... A. Dar vuelta más lentamente. B. Cambiar rápidamente de carril. C. Acelerar rápidamente. D. Frenar fuerte. C. A. Dar vuelta más lentamente. Aunque siempre es peligroso conducir demasiado rápido en carretera resbaladizas, esto es especialmente cierto en cruces y curvas. Asegúrese de tomar estos más lentamente en condiciones resbaladizas. Sin querer golpea su vehículo contra el costado de un vehículo vacío estacionado y no puede encontrar al dueño. Usted, como conductor. A. Ha hecho todo lo que puede. B. Debe quedarse hasta que llegue la policía. C. Debe dejar una nota escrita con su nombre y dirección y las circunstancias del accidente. D. Puede seguir su camino. C. Debe dejar una nota escrita con su nombre y dirección y las circunstancias del accidente. Al colisionar con un vehículo desatendido, deténgase y localice al propietario, o deje un aviso por escrito que contenga su nombre y dirección y las circunstancias del accidente. C. Si daña otras propiedades de la carretera, notifique al propietario. C. Debe estar viajando a una velocidad más lenta que el límite de velocidad estipulado. B. Que puede que no pueda adelantar al camión de forma segura. C. Que puede que no pueda adelantar legalmente al camión. D. Todas las anteriores son correctas. C. Debe estar viajando a una velocidad menor que el límite de velocidad señalado y deben tener precaución al acercarse. C. Cuando conduzca en una colina con visibilidad limitada, es ilegal pasar otro vehículo. ¿Usted está manejando cuando comienza agua-nieve o nieve? ¿Usted debería? A. Mantener limpios el parabrisas y los espejos. B. Dejar una distancia adicional entre su vehículo y los vehículos que está siguiendo. C. Acercarse a todos los vehículos con precaución. C. De todo lo anterior. C. De todo lo anterior. En clima nevado, siempre mantenga limpios el parabrisas y los espejos. Aumente la distancia de seguimiento cuando conduzca en climas húmedos y fríos, ya que una superficie resbaladiza de la carretera aumentará la distancia necesaria para que el vehículo se detenga. Si usted llega a una intersección donde usted desea dar vuelta pero no está en el carril apropiado, usted debe A. Rápidamente cortar el paso al tráfico para dar la vuelta. B. Encender su direccional y hacer la vuelta desde su carril. C. Conducir a la siguiente intersección y entonces dar vuelta. D. Cambiar de carril de forma segura. C. Entonces ponga su vehículo en reversa para regresar a la intersección. C. Conducir a la siguiente intersección y entonces dar vuelta. C. Nunca dé vueltas de último minuto. C. Si usted llega a una intersección donde usted desea dar vuelta y no está en el carril apropiado, conduzca hasta la siguiente intersección y entonces de vuelta desde el carril apropiado. C. Si alguien consumió bebidas alcohólicas, ¿qué le ayudará a sobreponerse a la influencia de esas bebidas? A. Jugo de naranja y lima. B. Café caliente. C. Aire fresco. D. Tiempo. D. Tiempo. Solo el paso del tiempo permitirá que una persona elimine la influencia del alcohol. Usted puede cruzar líneas amarillas continuas. A. Para adelantar a los vehículos que se mueven en el mismo sentido. B. Solo durante el día. C. En cualquier momento. D. Al dar vuelta. D. Al dar vuelta. D. Como regla general, las líneas de tránsito discontinuas se pueden cruzar y las líneas continuas no, excepto cuando al dar un giro. ¿Qué debe hacer usted al ver esta señal? A. Estar atento de una estación de trenes más adelante. B. Señalizar antes de continuar. A. C. Bajar la velocidad y ceder el paso a los trenes. D. Detenerse. C. Bajar la velocidad y ceder el paso a los trenes. C. Bajar la velocidad y ceder el paso a los trenes. Esta señal indica que hay un cruce de ferrocarril en la carretera. Usted siempre debe reducir la velocidad al acercarse a un cruce de ferrocarril. Los trenes no pueden ceder el paso a los automóviles por lo que debe dejarlos pasar antes de cruzar las vías. ¿Qué debe hacer cuando entra a una calzada pública desde una calle privada? A. Suene la bocina para advertir a los vehículos que está entrando a la calle. B. Deténgase con parte del vehículo sobre la calle para advertir a otros. C. Maneje rápidamente para unirse sin problemas al tráfico. D. C. Da el derecho de paso a los peatones y a los vehículos en la calle. Al ingresar a una carretera desde una calzada o camino privado, debe ceder el paso al tránsito en la carretera y a los peatones. Debido a que la niebla puede reducir en gran medida la visibilidad de otros vehículos peatones y señales de tránsito, usted debe A. Manejar con cuidado y reducir la velocidad. B. No usar las luces delanteras altas. C. Usar las luces delanteras bajas para iluminar mejor el camino y los objetos. D. Todas las anteriores son correctas. D. Todas las anteriores son correctas. La niebla puede reducir enormemente la visibilidad de otros vehículos peatones y señales de tráfico. D. Conduzca con precaución y a velocidades reducidas. D. No use luces altas. D. Las luces bajas iluminan mejor la carretera y los objetos que se encuentran adelante. D. Los conductores somnolientos. A. Deben beber café negro fuerte para mantenerse despiertos. B. Pueden manejar tan mal que den la apariencia de estar ebrios. C. Pueden mantenerse despiertos al abrir una ventana y encender la radio. D. Usualmente son conductores ancianos. B. Pueden manejar tan mal que den la apariencia de estar ebrios. La somnolencia puede hacer que una persona conduzca tan lentamente que parezca estar borracho. Abrir la ventana o encender la radio no es eficaz para ayudar al conductor a mantenerse despierto. ¿Qué significa una señal naranja triangular? Las señales de operaciones de construcción, mantenimiento y emergencias generalmente son de color naranja con símbolos negros. Si un vehículo con luces altas viene en su dirección, usted debe mirar a... Completa el espacio en blanco. Completa el espacio en blanco. Barra baja del camino. A. Ambos lados. B. El centro. C. El lado derecho. D. El lado izquierdo. C. El lado derecho. Si un vehículo que se acerca a usted tiene sus luces altas encendidas y no las atenúa, usted debe mirar hacia el lado derecho de la carretera. Esto evitará que le ciegue los faros del otro vehículo y le permitirá ver lo suficientemente bien como para conservar su curso hasta que el vehículo pase. Si un conductor que se acerca se dirige hacia usted en su carril, usted debe... A. Gire el volante a la derecha, suene la bocina y acelere. B. Gire el volante a la izquierda, suene la bocina y frene. C. Gire el volante a la derecha, suene la bocina y frene. D. Quédese en el centro del carril, suene la bocina y frene. C. Gire el volante a la derecha, suene la bocina y frene. Si otro vehículo se acerca frente a su carril, usted primero debe tocar la bocina para llamar la atención. Si el otro conductor no se mueve, trate de escapar hacia la derecha, si es posible. Si gira a la izquierda y el otro conductor corrige en el último instante, chocará de igual manera. Si una colisión es inevitable, frene firme y constantemente. Cada milla por hora que disminuya la velocidad reducirá el impacto. ¿Qué significa una sola línea blanca discontinua separando los carriles? A. Puede adelantar si es seguro hacerlo. B. Ambos carriles van en la misma dirección. C. No debe adelantar. D. Tanto A como B. Las líneas blancas separan los carriles de tráfico que se mueven en la misma dirección. Se puede cruzar las líneas blancas punteadas para pasar o cambiar de carril, si es seguro hacerlo. Una línea sencilla blanca quebrada en el centro de un camino de dos carriles indica A. Los carriles se mueven en direcciones opuestas y los conductores no tienen permitido adelantar. C. Los carriles se mueven en la misma dirección y los conductores no tienen permitido adelantar. D. Los carriles se mueven en la misma dirección y los conductores tienen permitido adelantar cuando sea seguro hacerlo. D. Los carriles se mueven en la misma dirección y los conductores tienen permitido adelantar cuando sea seguro hacerlo. Las líneas blancas se usan para separar carriles de tráfico que se mueven en la misma dirección. Las líneas punteadas indican que los conductores directamente junto a la línea tienen permitido adelantar cuando sea seguro hacerlo. Cuando se aproxima a una señal de cruce de vías de ferrocarril A. Prepárese para conducir más rápido que el tren B. Prepárese para detenerse si el tren está cerca C. Vea un modo de rodear cualquier barrera descendiendo D. Asuma que ningún tren está cerca y continúe conduciendo normalmente B. Prepárese para detenerse si el tren está cerca Las señales de advertencia de cruce de vías de ferrocarril advierten a los conductores de la posibilidad de un tren Los conductores deben obedecer todas las señales de advertencia de cruce de vías de ferrocarril y nunca ir alrededor de las barreras o ignorar las señales de advertencia Si usted está conduciendo en el punto ciego de otro conductor, usted debe A. Adelantarse o quedarse atrás para que el otro conductor pueda verlo D. Accionar su bocina para hacerle saber que usted está ahí A. Adelantarse o quedarse atrás para que el otro conductor pueda verlo No conduzca en el punto ciego de otra persona Adelántese o quédese atrás para que el otro conductor pueda verlo ¿Cuál de los siguientes se usa en algunas autopistas para redireccionar a los conductores a los carriles apropiados para dar vuelta? A. Luce rojas intermitentes B. Luces amarillas intermitentes C. Líneas blancas en las orillas del camino D. Flechas blancas en la mitad de los carriles D. Flechas blancas en la mitad de los carriles Las flechas se pueden usar para indicar cuáles carriles se debe usar para fines específicos, como seguir derecho en lugar de girar Cuando adelante a otro vehículo en un camino con dos carriles que van en sentidos opuestos, usted debe A. Regresar al carril donde haya suficiente espacio entre usted y el vehículo que acaba de adelantar B. Permanecer en el carril izquierdo si quiere dar vuelta a la izquierda C. Regrese al lado derecho de la calzada inmediatamente D. Manejar en cualquier carril A. Regresar al carril donde haya suficiente espacio entre usted y el vehículo que acaba de adelantar Al pasar a otro vehículo en una carretera de dos carriles, debe regresar al lado derecho de la carretera cuando haya espacio suficiente entre usted y el vehículo que ha adelantado Usted está llegando a una intersección y tiene el semáforo en verde Los peatones están cruzando en luz roja Usted debe A. Sonar la bocina B. Acelerar y adelantar a los peatones frente a usted C. Detenerse para dejar que los peatones crucen con seguridad D. Manejar cerca de ellos y asustarlos para que piensen dos veces antes de cruzar en luz roja para peatones C. Detenerse para dejar que los peatones crucen con seguridad C. Da el paso a peatones y automóviles que puedan quedar atrapados en una intersección cuando tenga luz verde Tenga cuidado con los peatones en cada circunstancia La zona no es A. El término usado para describir puntos ciegos alrededor de un camión o autobús B. Una zona especial de velocidad C. Una calle con restricciones en cuanto al volumen del radio D. El programa de televisión que reemplazo a la dimensión desconocida A. El término usado para describir puntos ciegos alrededor de un camión o autobús C. Un camión o autobús tiene puntos ciegos en cada lado, en la parte trasera y en el frente No se puede ver un automóvil en estos puntos ciegos Estos puntos ciegos se conocen como zona prohibida No maneje en una zona prohibida, excepto cuando sea absolutamente necesario ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? A. Un cambio repentino en el clima requiere un cambio en la conducción B. Debe reducir la velocidad cuando maneja bajo la lluvia y la niebla C. Tenga especial cuidado con los vehículos que vienen detrás de usted en condiciones climáticas adversas D. Todo lo anterior Si el clima cambia repentinamente, usted deberá cambiar su forma de conducir para adaptarse Siempre reduzca la velocidad en condiciones de lluvia o niebla Considere, especialmente, los vehículos detrás de usted que pueden estar yendo demasiado rápido para las condiciones El alcohol A. Ralentiza los reflejos y los tiempos de reacción B. Le hace dormir C. Lo despierta D. Mejora su juicio A. Ralentiza los reflejos y los tiempos de reacción El alcohol es una droga depresiva que ralentiza la actividad del cerebro y reduce todas las habilidades que necesita para conducir con seguridad Sus consecuencias incluyen la disminución del tiempo de reacción y el juicio deteriorado ¿Cuáles son los colores de las señales que te dicen la distancia hasta la próxima salida de una autopista? A. Amarillo con letras negras B. Negro con letras blancas C. Rojo con letras blancas D. Verde con letras blancas D. Verde con letras blancas Las señales que brindan información sobre los destinos son verdes con letras o símbolos blancos Esta señal significa A. Cruce de vía de tren B. Una dirección C. Estacionamiento limitado D. Advertencia de zona de juegos A. Cruce de vía de tren Las señales de tráfico circulares alertan a los conductores de los próximos cruces de ferrocarril Esta señal les dice a los conductores que se están acercando a un cruce de ferrocarril y deberían estar buscando señales de un tren que se aproxima Esta señal significa A. No dar vuelta a la izquierda B. Señalizador más adelante C. Dar vuelta a la izquierda en vía de dos direcciones D. Dar vuelta a la derecha o atravesar A. No dar vuelta a la izquierda Las señales de regulación de tráfico regulan la velocidad del tráfico así como las reglas de movimiento y visualización que los conductores deben obedecer Esta señal de regulación significa que los giros a la izquierda están prohibidos T. Dar vuelta a la derecha Gracias por ver el video.